Hola, una interesante discusión alrededor de una portada. Otro debate interesante sobre qué tanta prevención tener ante lo que resulta más bien obvio. Y un error que se repite y se repite y otra vez esta semana volvimos a repetir, marcaron esta semana nuestra. La portada, que resultó controversial, fue la del jueves pasado en nuestro periódico de papel, con la cual presentamos la decisión de Alemania y otros países de entregar tanques a Ucrania para que pueda contraatacar el ataque ruso. Guerra sin fin, titulamos, pensando que cada vez son menores las posibilidades de que se dé allí una solución pacífica a la agresión rusa y que esta intervención más bien prolongará el conflicto. La verdad que no pensamos en plantear ningún juicio de valor ni mucho menos con ese titular, pero esa mañana comenzamos a tener reacciones porque algunos la interpretaron como un rechazo digamos al apoyo a Ucrania o como digo incluso algunos de los críticos una especie de llamado a que Ucrania se rindiera para así no prolongar la guerra. Interesante que un titular sobre un hecho más o menos evidente haya sido interpretado como un editorial y bueno en parte es culpa nuestra porque solemos hacer ese tipo de titulares con una posición editorial por detrás. Yo traté de responder ahí en las redes y defender la literalidad de ese título pero si así fue interpretado fue sin duda un mal título, debimos haber sopesado mejor el contexto del momento en el que estaba en lugar protagónico además la posición de supuesta neutralidad de nuestro presidente y entender que en ese contexto pues podía ser leído como fue leído por algunos. Creo que al final la portada solo vino a quedar clara cuando al día siguiente se publicó nuestro editorial criticando precisamente esa aparente neutralidad que más parece un apoyo o al menos una excusa a la agresión de Putin de parte de nuestro presidente. El otro debate interesante, más interno, y que para muchos puede ser un exceso de precaución, y es que en estos tiempos nos regañan mucho a los periodistas por no llamar las cosas por su nombre, es lo que dicen, les enfurece a ese ambiente indignado de las redes sociales que los medios hablemos de presunto si no ha habido una decisión judicial en su contra o algo así. Y claro, hay casos en que suena realmente así como si los periodistas estuviéramos protegiendo a criminales o agresores muy evidentes. Pues la de esta semana parecía bastante obvia como para no arriesgarse, pero igual levanté la mano y mandé a cambiar ese texto. Fue al presentar las tenebrosas imágenes de las cámaras de seguridad mostrando a chómpulos saliendo del apartamento y luego en el garaje con las maletas donde uno podía decir sin temor a equivocarse que llevaba el cuerpo de Valentina Tres Palacios. Pues sí nos dio temor a equivocarnos en afirmarlo tan categóricamente en la noticia de ese momento. Parecía imposible que no fuera así, pero no teníamos la absoluta certeza y por eso decidimos dejarlo solo como algo probable. Yo sé, pasaron las horas y ya hoy acepto que pudo ser una exageración de mi parte, pero sigo creyendo que los periodistas solo podemos afirmar lo que hemos comprobado con nuestro trabajo de verificación. Termino con el error repetido y repetido y vuelto a repetir. Se produce la decisión de esta semana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el exterminio de la Unión Patriótica, un tema que teníamos preparado con mucha anticipación, pero al iniciar la distribución de nuestros contenidos pusimos la cuenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en lugar de la de la Corte. No son lo mismo la Comisión que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, no es más, nos vemos, chao.